la banda madrileña Tangerín Flebur está de gira y de estreno está presentándose en diversos escenarios de España y acaba de lanzar Space Cowboy su tercer álbum y estamos en contacto con Pablo Martín, uno de sus integrantes para hablar de este momento de esta agrupación un gusto Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien muchísimas gracias por hacernos un ratito Pablo, ¿cómo viven este momento con 10 años de trayectoria innovando y presentando material nuevo? Bueno, al final es nuestro sueño un gusto poder seguir 10 años después tocando nuestras canciones, creando nuevas girando por todo el mundo la verdad que no podemos estar más contentos poco a poco cada vez vas dando pasos hacia adelante y eso nos congratula muchísimo Quería preguntarte ¿qué representa para ustedes Space Cowboy? más más Tanger in Flavor más propio más nuestro en el que más nos hemos dejado llevar nos hemos dado cuenta en 10 años que al final lo mejor que puedes hacer en el mundo de la música es hacer lo que uno quiere lo que a uno le gusta lo que a uno le sale ¿no? Medido en el que se piensa siempre en los 15 segundos para Instagram en el que todo es fugaz poner en valor un poco el hecho de de hacer una sola cosa a la vez de escuchar un disco simplemente puede tener muchas canciones de que no tiene por qué seguir unos patrones y unos cánones ¿no? y al final intentar hacer canciones que es lo importante e intentar lo que él mejor puede hacer le apetece hacer simplemente también te quería preguntar si qué testimonios o qué revelan esas canciones propias que conforman Space Cowboy bueno hablamos hablamos de muchos de muchos normalmente son historias que nos tocan mayor o menor medida ¿no? y Space Cowboy es un compendio de muchas cosas ¿no? nosotros nos hemos querido como inventar una historia el estajero del espacio viene hasta aquí a a la tierra y vive todas esas pasiones y experiencias humanas ¿no? y eso le da un poco de cohesión a todo y también recorre todos los estilos muchos sobre el planeta ¿no? entonces eso es un poco un poco la idea temática que puede tener puede tener un disco que no se forjó con la intención de ser un disco temático ¿cómo defines al tema por la puerta de atrás? bueno ese es nuestro un tema un tanto diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora pero bueno creo que era el disco adecuado para hacer este tipo este tipo de experimentos ¿no? ha tenido muy buena acogida y bueno es una canción decidimos que era buena contaba una historia que probablemente hemos vivido que es cuando alguien a quien le importas muy pues te deja ir de una manera un tanto triste y bueno al final al final esos sentimientos que uno vive son los que mejor refleja fastidiado normalmente te viene más más creatividad ¿no? y aprovechamos ese momento de debilidad para para hacer algo que creemos bello ¿no? y bueno la verdad que estamos muy contentos con la con la acogida que está teniendo esa canción y bueno puede que sea la primera de otras en castellano o puede o puede que no ya veremos también te pido si como defines a Rainbow Dozul bueno esa canción yo creo que escribe muy bien lo que es lo que es el disco en su conjunto ¿no? porque digamos que tiene como tres canciones en una ¿no? es una canción que expresa un momento experimental que tiene el disco ¿no? tiene esa parte de las estrofas un poco más soul un poco más americana music un poco más blues incluso la parte del estribillo que es más brasileño incluso la parte del estribillo está cantado en portugués Fernando Lima mi compañero de armas es angoleño con lo cual su lengua materna es el portugués y tiene mucha influencia brasileña y decidimos hacer una parte final un poco un poco con latin rock ¿no? un poco santanero el batería Michael Fletcher es panameño con lo cual bueno somos un poco internacionales y además de tener muchas influencias pues también tenemos ese arraigo de cada uno y lo mostramos aquí ¿no? yo creo que que es bonito que es bonito como ha quedado ese amalgama de de sensibilidades y de y de culturas que en el fondo tenemos en la banda ¿qué determina Outlaw City otra de las canciones? bueno Outlaw City es una canción más en Estados Unidos más de con un riff bueno habla sobre una historia esa sí es un poco más ficticia ¿no? de una historia que puede suceder y también quisimos meter un final un poco diferente salió un poco de manera espontánea y queda un poco pues con trazas de progresivo poco bueno es una canción que nos gusta mucho nos encanta nos encanta tocar ¿cómo nace realizar un homenaje a Elton John? bueno un apoyo muy grande en los últimos tiempos de Santiago Alcanda que es uno de los periodistas musicales más célebres aquí en España de la Radio Nacional Española lleva muchísimos años pues poniendo música y descubriendo bandas y él nos invitó ¿no? él hace cada cierto tiempo conciertos homenaje los llama conferenciertos porque es homenaje y además charla explicando los Eagles que fue el primero que hicimos y posteriormente a Elton John él es muy fan de los 70 sobre todo de los 70 californianos de los Eagles Flickumac The Band toda esta gente y a nosotros también nos encanta con lo cual pues estamos encantados de que cada vez que nos llama pues vamos para allá y de hecho hicimos una canción Country Comfort que hemos incluido en nuestro repertorio de lo mucho que nos gustó interpretarla ¿Cómo se preparan Pablo para la gira que van a realizar por Estados Unidos? Bueno al final ya está todo preparado ya han venido los ensayos ya fuimos el año pues la intención es repetir por lo menos que salga igual de bien ¿no? Una cosa pero básicamente el el pasó ya hemos comenzado con los conciertos aquí en España y vamos afinando un poquito cosas pero en general está todo listo para ir a tocar allá donde donde podamos ¿Qué evaluación o qué balance realizas a 10 años de andar por distintos lugares por distintos escenarios haciendo la música propia y presentando toda esa pasión que tienen ustedes por la música? Bueno estamos muy contentos sobre todo estamos contentos por todo lo que hemos aprendido ¿no? Al final cuando grabamos éramos unos críos que apenas sabíamos tocar él nos enseñó lo que es escuchando a los demás tocar para los demás tocar para la canción que es algo que desgraciadamente no todo el mundo tiene presente a la hora de interpretar y hacer un concierto llegado el segundo disco después de la pandemia de todos los problemas que todos tuvimos pues ya preparar un disco profesional y grabarlo ¿no? y con Space Cowboy con este tercero hemos hecho un disco doble de hacer lo que nos sale del alma con todo lo que habíamos aprendido en los anteriores poco a poco vamos dando pasos hacia adelante cada vez cada vez te rodeas de mejor equipo musicantes o todos los que están detrás de un disco que son muchos y vas aprendiendo de tus errores también te quería preguntar Pablo si ¿cómo vive en este presente por el que está atravesando Tangerine Flavio? pues la verdad que estamos muy contentos con el recibimiento que está teniendo este disco teniendo en cuenta que en 2024 hemos sacado un disco doble de 20 canciones no digamos pero al contrario ¿no? está funcionando muy bien estamos para que llegue a todas las personas posibles y para seguir cumpliendo objetivos y cumpliendo sueños Pablo te agradezco muchísimo tu tiempo la generosidad de tus conceptos y bueno y el hacernos conocer el trabajo que realizan con este grupo que es hoy un gran referente en la movida española muchas gracias muchísimas gracias a vosotros espero que se escuche bien que estoy en el estudio aquí en perfecto se escucha perfecto un abrazo grande Pablo y muy agradecido muchas gracias gracias a ti un abrazo grande Gracias.